Volvemos a la República Argentina, nos instalamos en la costa atlántica, lógicamente tiene que ver con la temporada de verano, nuestro equipo sigue recorriendo las diferentes playas. A ver, ola de calor pero nublado, ¿qué hacer en una ciudad con mar, básicamente, cuando el cielo no acompaña para estar en la playa? ¿Nos vamos a Villa Gesell? Sí, señor. Vamos. Día de lluvia en Villa Gesell, vamos a ver cómo se entretienen a los niños y también cómo se entretienen a los grandes, y cuánto se gasta un día de lluvia en un lugar de la costa atlántica. ¿Cómo te va? Bueno, hoy no hay playa, ¿qué se hace? Y un poco de todo, el tema de las nenas, llevar a los jueguitos, otra cosa no se puede hacer. ¿Cuánto más o menos se gastan los jueguitos? Y medio caro, son 6, 7 fichas más o menos, 10. ¿Y las fichas cuánto salen? 40, 40 pesos a las fichas. ¿Cada ficha 40 pesos? O sea, ¿conviene un día de sol en la playa? ¿Cuánto se gasta más o menos en la playa? Y según si te llevas la bebida, gastando churros para la arena, normal, 500 pesos por día. Bueno, muchísimas gracias. Nos parece que es la hora del helado, están todos tomando helado. A ver, ¿cuánto más o menos se gasta y qué se hace un día de lluvia en la costa? Mirá, es el último día nuestro, no habíamos tomado helado en todas las ocasiones, así que bueno, vinimos. Acá es rico y barato, o sea, barato, accesible. Dos cuartos, ¿te lo digo el precio? 540. Y bueno, así que somos una familia grande y vinimos todos. ¿Cuánto se gasta más o menos un día de lluvia? Porque por ahí vimos también los negocios, que hay ofertas de ropa, hay cosas muy lindas para comprar. ¿Cuánto se gasta un día nublado y un día de sol en la playa? Y se gasta bastante más un día de nublado, porque tenés que entretener a los nenes, tenés que llevar a los juegos, y no sé, en precio, ¿cuánto se gastará? Y ponerle ellos, más de 3.000 pesos por ahí, gastaremos, sí. A ver, contame, vos, que tenés pinta de... En la playa sola mil, viste, bueno, porque también tenés más, él solo. Bueno, contame, ¿a vos qué te gusta más hacer los días que están nublados? Y no ser. Hoy fuimos al bosque. Ah, fuimos al bosque. Sí, al bosque, a los jueguitos, a veces. Y vos, hermosa, ¿qué hiciste hoy? Contame. Paseamos por el bosque de Jesús, decirle. Paseamos por el bosque de Jesús. ¿Te la pasaste lindo? Sí. Tú sos muy tímida. Sí, se nota, bueno. ¿Cómo la están pasando? Bien, espectacular, último día hoy, así que ya nos estamos yendo. Hasta, quién sabe hasta cuándo. Muy lindo. ¿Alquilaron carpa, alquilaron departamento, hotel? Aparo hotel, aparo hotel. Más o menos, ¿cuántos días y cuánto pagaron? 10 días, 90.000 pesos. Lo que había, hace 10 años que no veníamos a Gésela, así que... Justo eligieron un verano particular. Sí, 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 aparte, lindos días, por suerte, todos los días de sol. Así que, bueno, lo traje para que salga la tele. Muy bien, los tres con barbijo. ¿Qué se hace un día nublado? Sí, vamos a ir a merendar un ratito ahora. Vamos a caminar un poco, viendo un poco de ropa. Es momento de las compras, no hay ofertas, ¿está bueno? Claro, sí, aprovechamos más que nada que no es un día de playa para salir y ver si conseguimos algo para la familia, tomar algo caliente y cambiar un poco. ¿Qué alquilaron? ¿Alquilaron algún departamento, hotel, aparo hotel? Una casa, una casa como para 7, 8 personas más o menos. ¿Y cuánto les salió y cuántos días? 15 días a 50.000 pesos, bastante accesible por ahora. Dentro de todo lo que está en la costa es muy accesible. Gracias, sí. No, a ustedes. Bueno, si ustedes ven lo que es la costa, es casi como un electrocardiograma. Porque estuvimos en Pinamar, los precios por las nubes, GESEL un poco más barato.